Eliazar Gómez ha tenido unos días bastante complicados dentro de las instalaciones policíacas al norte de la Ciudad de México. Parece ser que él ha padecido los señalamientos de otros hombres que también están encerrados. Pero ahora, según la periodista Ana María Alvarado, recientemente Eliazar no pudo reunirse con su hermana, la también actriz Zoraida Gómez, ya que al parecer ella incumplió con algún aspecto del reglamento de las instalaciones. Este es el Moro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de esta noticia. ¡Bienvenidos! El actor que protagonizó Atrévete a Soñar fue ingresado a este centro desde hace cuatro meses después de haber arremetido físicamente a su expareja, Stephanie Valenzuela, quien hasta este momento no ha querido llegar a un acuerdo reparatorio para quitar su denuncia ante las autoridades mexicanas. Durante este tiempo, el actor de 34 años de edad ha padecido de las arremetidas por parte de sus compañeros. El actor también ha tenido ese distanciamiento por parte de sus familiares. Y es que de acuerdo con la presentadora del programa Sale el Sol, hace unos momentos Zoraida intentó ingresar a este centro, pero no la dejaron reunirse con Eliazar, debido a que ella llevaba dinero escondido en su ropa. No se sabe para qué o por qué estaba escondiendo ese dinero. Ella simplemente llegó a saludar a su hermano. En cuanto los policías la empezaron a revisar, descubrieron el efectivo. Y ella no se pudo ni siquiera acercar a su hermano. Aquí la cosa es que en este tipo de instalaciones ellos sí le pueden entregar dinero a sus familiares. Pero ¿por qué Zoraida lo tenía escondido? En cuanto a las autoridades notaron esto, algo no les latió y ya no la dejaron entrar. Esta versión va un poco de la mano de lo que se publicó en la revista TV Notas esta semana, donde se aseguró que el actor ha tenido diferentes advertencias por parte de los hombres que también se encuentran en este centro. Pero todo podría resultar aún más delicado cuando él deje el área de ingresos de este centro para ingresar al área de población en general. En esta revista se le preguntó a la fuente cómo es que se encontraba Eleazar en estos momentos y aseguró que tenía muchas dudas, que sabía que su seguridad estaba comprometida y agregó que él está desesperado. Ahorita Eleazar se encuentra en el área de ingresos esperando a ver qué es lo que sucede con su caso. Él puede recibir beneficios porque está cubriendo una cuota monetaria. Pero si las autoridades fallan en su contra, él será trasladado con la población en general, donde él convivirá con hombres que han hecho cosas aún más delicadas, por lo cual le podrían dar advertencias de lleno por el percance que cometió y más que nada por la profesión que tiene. En la publicación de TV Notas se asegura que desde el momento en el que Eleazar ingresó a este centro, ha empezado a recibir múltiples advertencias. Además, los hombres que se encuentran en este lugar saben que él es actor, por lo que le empezaron a pedir una cuota al mes por protección. Y si él no se las pagaba, ellos mismos le harían ver su suerte. En la revista también se dice que no lo han tocado, debido a que desde que ingresó ha estado pagando. Sin embargo, no pasa ni un solo día en el que lo estén arremetiendo psicológicamente, pidiéndole más y más dinero. Según la persona que dio esta información, Eleazar ha utilizado todos y cada uno de los ahorros que ha tenido durante su trayectoria como actor y que su familia, mientras tanto, ha tenido que vender muchos de sus objetos materiales, no solamente para cubrir esas cuotas, sino también para pagarle a los abogados y juntar el dinero en el caso de que a Eleazar le asignen una fianza muy, muy alta. Por ahora Zoraida no ha mencionado nada al respecto, pero a mí me interesa saber tu opinión. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.